Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy les traigo un video para YouTube. Es la primera vez que grabo, estoy un poco nerviosa. Hice unas pruebas antes para ver cómo me veo frente a la cámara y bueno, vi que hago muchas caras. Espero irme relajando mientras vaya transcurriendo el video, pero les voy a taticar de qué se trata la receta. Hice un video en Instagram, bueno, más bien subí una receta sobre un robalo en salsa italiana. Les dije que lo iba a guardar, que lo iba a congelar, pues no lo guardé. Estaba en el refrigerador, entonces tenía que prepararlo ya. Mi idea, la verdad no sé de qué hacer hasta que dije, bueno, un ceviche, una risca muy veraniega, es enero. Pero se me antojó demasiado, espero que les guste, que lo preparen. Y bueno, tenemos el robalo que les comenté que me quedó. Vamos a partirlo en cuadritos. Vamos a cortar los gajos para nuestro ceviche. Es importante que sigan este proceso para que les quede exactamente el gajito. Bueno, hacemos esto con toda la naranja. Tenemos nuestra naranja perfecta. Y vamos a cortar así. ¿Vas a qué nos queda? Bueno, aquí se ve una semilla, lo voy a sacar. Para que se nos venga exactamente el gajito perfecto. Vamos a cortar así. Y ya está. Ya quitamos la avena, las semillas y vamos a cortar en julianas. Bueno, aquí tenemos el robalo picado con lo que vamos a cocer el pescado, sal, pimienta, nuestras supremas de toronja, naranja y mandarina, un poco de piña picado, cilantro, el chile serrano y la cebolla. Ok, tenemos todo. Muy bien. Tenemos todo picado, ahora vamos a marinar el pescado. Vamos a utilizar limón persa. Y se lo vamos a exprimir todo. Primero limón persa para que se coza más rápido el pescado. Sal y pimienta. Bastante pimienta. Algunas personas me preguntan como cual es el secreto para que los mariscos queden ricos. Y el único secreto a la verdad es que es frescura y calidad. Mientras el pescado esté fresco, lo más seguro es que tengas un elcheque. Bueno, lo voy a dejar dos minutos en lo que se coce mejor y ya incorporo todos los ingredientes. Agregamos, bueno, así quedó el pescado después de unos cinco minutos que lo dejé remojando. Agregamos las supremas o gajos, la piña, la cebolla y el picante y al final voy a poner el cilantro. Bueno, mezclamos bien. Bueno, mezclamos bien y ahorita voy a montar en un plato para que vea como queda ya montadito el cilantro. Listo. Hh. Sí. Chí. Chí. Y.